¿Verdad? Que cuando dijimos ya son los 100 del Club La Falda, que nació un 11 de octubre del 1919, dijimos vamos a hacerle un recordatorio lindo. Y llevamos haciendo una cena que nos resultó muy, muy linda en todo sentido. Después fuimos y hemos hecho un evento en el Club La Falda, pero en su estadio de fútbol, que también tuvo sus frutos en el sentido de gente, amistad y deporte. Bueno, y contame este fin de semana que fue el homenaje en la plaza y en el centro de la ciudad. Te voy a decir que nos sorprendió por nosotros hacerle invitación. Desde septiembre, octubre, noviembre, La Falda está con muchos actos. Uno de esos era el centenario del Club Atlético La Falda. Preparamos el tótem que viene a ser un pilar con fotos educativas. Quedó hermoso, ¿no? Me parece que quedó muy lindo y un agradecimiento al municipio de La Falda y especialmente a Luciana, nuestra secretaria de Turismo, que expresó en ese monumento todo su saber y su andar en la materia turismo. Y esto se completó con un desfile muy bonito también por la ciudad, ¿no? Claro, porque tuvimos la suerte que ese mismo día la Asociación de Básquet de Punilla, festejando el final de curso deportivo, organizó una entrega de premios y justo coincidió con el acto festivo nuestro al frente de la plaza. Después desfilaron por la avenida y hubo rifa de elementos deportivos. Todo conjugó para que esto haya sido una total alegría. Bueno, un año de muchas actividades con motivo de este centenario, ¿no? Es verdad. Hemos, desde ahora ocho meses, adornado algunas vidrieras con los trofeos obtenidos por el Club Atlético de La Falda en su ejemplar y muy vivida vida con el deporte.